Uno no se explica cómo en este país una persona puede desaparecer tan fácil como si se le hubiese tragado la tierra. Y sobre todo en un lugar tan concurrido donde hay tantas cámaras de seguridad en diferentes puntos y no se ha logrado obtener una imagen que arroje luz sobre este caso de la desaparición del evangelista y predicador de sólo 27 años de edad que hace poco ya cumplió los 28 mientras estaba desaparecido Jefferson Peña. Señores, este es un caso que ha consternado el país porque da grima pensar que cualquiera de nosotros puede desaparecer como desapareció Jefferson sin que se vuelva a saber nada. Porque si él cayó al mar por alguna razón, le dio un mareo, una ola fuerte, lo haló o se lanzó o resbaló por alguna de esas cuevas que están en la parte del mar cerca del peaje donde él grabó el último video, pues entonces el cuerpo hubiese aparecido de una u otra manera. Pero Jefferson no aparece ni vivo ni muerto. Como si se lo hubiese tragado la tierra, pero supuestamente él llegó a ese lugar en un motor, tampoco aparece el motor, tampoco aparece el celular. Él desaparece el martes 5 de septiembre a las 1 de la tarde y al día siguiente a las 10 de la mañana desde su celular, sube en un estado de WhatsApp. Cuando los familiares le dan seguimiento, ven que Jefferson o su celular tenía señal y acceso a internet. Cuando llaman directamente al celular de Jefferson, el celular suena varias veces y después lo apagan. Eso está sumamente raro. Eso quiere decir que alguien cercano a Jefferson sabe de la desaparición de Jefferson y que tiene acceso al celular de Jefferson y quizás a otra pertenencia. Entonces, como por ejemplo, el motor, porque el motor tuvo que salir con alguien, el motor no se iba a ir manejando solo. Alguien se llevó el motor, sea el mismo Jefferson, sea otra persona que se apropiara del motor de Jefferson. Entonces, las cámaras de seguridad que están por ahí, de todos esos negocios, estaciones de combustibles, peaje, muchos negocios que hay por ahí, residenciales. Entonces, es una zona muy vigilada. Algún video de eso debió ya tenerse por parte de las autoridades con una imagen fundamental que ayude a resolver este caso. Esto se ha convertido en un verdadero misterio y las autoridades de este país, la Policía Nacional, la Fiscalía, tienen las herramientas y el poder para investigar este caso, para revisar cámaras, para rastrear y monitorear la ruta de Jefferson. Esa parte ahí, aunque el mar estaba inquieto cuando Jefferson estaba grabando, no tiene tanta profundidad. Con relación a otras partes o a otros tramos de ese litoral marítimo. Yo, en lo personal, creo que Jefferson no está por ahí, por esa zona del mar donde él grabó el video. Jefferson debe estar en otro lugar. ¿Quién sabe de la desaparición de Jefferson? Eso es lo que la Policía Nacional debe determinar y la Fiscalía. Dicen que él se juntó con un amigo o con un conocido que con esa persona fue que lo vieron por última vez. Que tenía unos días esa persona durmiendo en la casa de él porque recién se había convertido al Evangelio. Deben investigar también esa parte. Todo el que tuvo contacto con Jefferson previo a él desaparecer debe ser investigado. Pero aunque el teléfono de él no aparezca físicamente, hasta el momento, en el Indotel tienen los mensajes, las llamadas, las conversaciones de Jefferson. Hay forma de la policía científica de Jefferson, acceder a las redes sociales internas de Jefferson, a las informaciones de su teléfono. Que eso puede ser clave para dar con su paradero o determinar si hay alguien envuelto de manera directa con este caso. Pero nos preocupa, aparte de el dolor que causa su desaparición, también nos preocupa que cualquiera en este país se puede desaparecer por la razón que sea. Porque lo desaparezcan, porque esa persona cogiera un rumbo por ahí, con el objetivo que sea. Pero cómo es que una gente aquí va a desaparecer y las autoridades no pueden localizar a esa persona en un lugar tan vigilado por cámaras. O es que hay alguien fuerte, con dinero, grande, detrás de esto, que está entorpeciendo las investigaciones. ¿Por qué? Si este es un caso que si la policía y la fiscalía lo quisieran resolver, lo resuelven rápidamente. Señores. La desaparición de una persona, eso no es algo sencillo. Hay maneras de hacer levantamientos, monitoreos, rastreos, mapeos. Porque entonces la policía no tiene una evidencia que te diga a ti, bueno Jefferson se cayó en una cueva, se cayó al mar. No, no la tienen. Pero tampoco tienen una prueba que determine por dónde salió Jefferson, con quién salió Jefferson luego de publicar su último video a la orilla del mar. ¿Dónde está el motor de él? ¿Dónde está el celular de él? Este es un caso muy triste, muy lamentable y que uno no entiende realmente. ¿Por qué las autoridades a esta altura de juego, ya camino a cumplirse un mes de la desaparición de Jefferson, no tienen nada contundente en las manos? Señores, increíble.